Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén bastante bien. Sean todos bienvenidos a Contrapeso Digital. Mi nombre es Iber Alejandro, reportando las noticias al momento. Y pues bueno, el tema Álvarez Puga sigue dando de qué hablar. ¿Qué está pasando con el caso Inés Gómez Montt? La interrogante se acaba de abrir nuevamente después de que el 10 de septiembre del presente año 2021 se diera a conocer que tenían una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República. Misma que hasta el momento Inés Gómez Montt a hoy 28 de diciembre del presente año 2021, pues están buscando. ¿Qué es lo que está pasando? Primero que nada, ¿dónde está el paradero de Inés Gómez Montt? Aquí vamos a revelar detalles. También, ¿qué es lo que habló Inés Gómez Montt con las autoridades mexicanas? Vamos a verlo a detalle. Y tercero, ¿podría peligrar un machuchón del Partido Revolucionario Institucional? Todo esto y más lo vamos a ver a continuación, pero antes de comenzar le pido por favor que comparta este video, que le dé manita arriba y se suscriba a este canal para que más personas se enteren de lo que está pasando. Sean todos bienvenidos. Y pues bueno, aquí tenemos la información al momento. Bueno, Inés Gómez Montt, ¿qué se sabe hasta ahora de la conductora? Bueno, es la interrogante que todo mundo se cuestiona en estos momentos. La famosa y su esposo, Víctor Álvaro Espuga, pasaron las fechas navideñas a un prófugos de la justicia. Bueno, ellos señalan que son inocentes, que no cometieron ningún delito, pero a su vez escapan. Bueno, yo ahí me hace pensar mal, ¿no? Bueno, Inés Gómez Montt ha sido una de las celebridades mexicanas más mencionadas y cuestionadas en redes sociales desde que el pasado viernes 10 de septiembre se hizo público que ella y su esposo, Víctor Álvaro Espuga, tienen una orden de aprehensión en su contra, por supuesto, lavado de dinero realizado en el año 2016. Todavía éramos testigo del peñismo. O sea, para que entendamos, Víctor Álvaro Espuga lavaba dinero proveniente de la Secretaría de Gobernación de Enrique Peña Nieto. Se las pongo de este vuelo. Es como si Adán Augusto López estuviera lavando en estos momentos dinero dentro de la Cuarta Transformación. Los medios de comunicación harían un gran escándalo, ¿verdad? Pero ¿quién estaba al frente de la Secretaría de Gobernación en el año 2016? En unos momentos más lo vamos a revelar porque es un dato importante con respecto al tema de Víctor Álvaro Espuga y su esposa Inés Gómez Montt. La situación legal hasta ahora continúa bajo un panorama nada favorable para la exconductora, ya que los pocos comunicados oficiales que se realizaron a través de su cuenta de Instagram, ambos siguen insistiendo inocentes y que todo se trata de un malentendido. En junio de este año, una jueza federal le dio a Inés Gómez Montt un amparo. Este fallo ordenó a la Fiscalía General de la República dejar sin efecto un acuerdo a la presentadora que solicitó que no se ejerciera acción penal en su contra. En ese momento se le acusó de supuestamente haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente se sabe que la presentadora mexicana evitó un juicio por evasión fiscal a la Hacienda Federal la cantidad de 10 millones 967 mil pesos por contribuciones. Ahí está. Esta parte es interesante. Sobornan al juez con 10 millones de pesos, más de 10 millones de pesos, de 3 mil millones de pesos que robaron. Bueno, pues la verdad es que eso nada más es para las cocas, como se dice coloquialmente. Ellos tienen mucha cola que les pisen, por eso están finalmente dando tantísimo dinero para que le concedan su libertad. Sin embargo, la cuarta transformación se rige por las tres normas morales del presidente, que son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. ¿A qué me refiero? Ellos no pueden comprar a todas las autoridades mexicanas con esa cantidad tan ínfima. Y además de que eso ya no está permitido en la cuarta transformación. Por lo cual Ingrid, pues se acerca a este funcionario llamado Alejandro Gersmanero, proponiéndole un acuerdo, diciéndole, te entrego al machuchón que desvió todo el dinero a cambio de nuestra libertad. Pero, ¿de quién se trata? Pues bueno, vamos a averiguarlo en unos momentos más. Ahí está. Inés Gómez Montt y su esposo habrían tenido acercamientos con la fiscalía para colaborar y tratar de obtener un criterio de oportunidad que les permita no pisar la cárcel en dado caso. Obtener una sentencia condenatoria baja, o sea, le tienen pavor a la cárcel. No, pues se llenaban las manos de billetes y después dicen, no, yo soy inocente. También Galilea Montijo estuvo involucrada. Eran íntimas amigas, se regalaban bolsos millonarios, decían que eran íntimas amigas, lo subían a las redes sociales, pero en las malas es donde se ve cuántos amigos tienes. Y la verdad es que Galilea Montijo inclusive llegó a negar la amistad que tenía con Inés Gómez Montt. Para que vean, estos tipos se traicionan por lo que sea, o sea, de verdad que está de pena ajena esta situación, pero eso es lo que está pasando. Se arrodillaron ante la Fiscalía General de la República, pero ojo, antes de que empiecen, yo sé, yo la verdad, ustedes saben que Gertz Manero no es santo de mi devoción, que la verdad su trabajo, pues ha dejado mucho que desear, pero lo cierto es que no han llegado a ningún acuerdo. Ojo, pongan atención en esa parte, no hay ningún acuerdo por parte de las autoridades mexicanas aún con Inés Gómez Montt. Y tampoco la Fiscalía General de la República ha dado un comunicado al respecto. Pero, ¿qué podemos saber? Sí, exactamente, ellos quieren entregar a un pez gordo a cambio de su libertad. ¿Quién es ese pez gordo? Bueno, aquí lo tenemos inmediatamente. El tema de Osorio Chong. Él es el funcionario que hizo millonaria a esta familia. El desvío de 2.950 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador del PRI, mediante la adjudicación de contratos a empresas fantasmas. Entonces, ellos estarían queriendo condenar a Osorio Chong a cambio de su libertad. No importa las traiciones. Si eran amigos de Víctor Álvarez Puga, eso no importa. Finalmente lo van a llegar a hacer, si de ser necesario. O sea, de ser necesario, ellos van a entregar a Osorio Chong, a su mamá, a su abuela, a quien sea, con tal de estar libres. Porque una cosa que odian mucho estos personajes es, precisamente, la cárcel. Pero, ¿dónde se encontró todo este tiempo Inés Gómez Montt y Víctor Álvarez Puga? Bueno, aquí Tita Bravo reveló que las semanas anteriores Inés Gómez Montt se podría haber encontrado escondida en la República Dominicana. Pero, dice ella, que no puede asegurar, no puede asegurar que ella estuvo ahí, ¿no? Pero, pues bueno, por este motivo, la pareja y el resto de su familia tuvieron que pasar la época navideña de manera muy reservada y en un perfil bajo a lo que habrían vivido años anteriores. El 2022 parece ser un año muy complicado para ellos. Además, las autoridades aseguran que la ubicación y captura de la pareja se ha complicado debido a que, según las investigaciones, se les ha visto en diversos países sudamericanos y se han trasladado por mar. Sí, porque por avión los encuentran de volada, ya que ellos tienen, ya se emitió una ficha a la Interpol en más de 190 países donde están siendo requeridos. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues bueno, te dejo la información al momento. Reportando Iber Alejandro para Contrapeso Digital. Las noticias al momento. Comparte, suscríbete, dale like y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!